Y otra vez Que no se iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la amaba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Y yo sé que tienes compromiso Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Ay, por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Ay, pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Ay, tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Ay Sí La cruz No sé lo que me da Cuando estoy cerca usted Ay, no sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer Ay, no sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole justamente Diciéndole mucho con la mirada Y entonces todos comprenden Que mi alma por usted está enamorada Y dime que soy yo muy discreta Si no quiero que se entere toditos Eso me daría tristeza Nunca llevo a tener su cariño Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Ay Por eso a Dios yo le pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer el Señor Cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Ay, pero No me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Ay, tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Ay, pero No me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Ay, tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Ay Así Te lo canta La cruz ¡Epa! ¡Let's go! ¡Fa! 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 ¡Fa!